Si es posible cuidar las finanzas personales, se puede ahorrar y también disminuir los gastos innecesarios. En el siguiente reportaje, analistas explican cómo conseguirlo. En tiempos de pandemia se multiplicaron las entregas de comida a domicilio, pero estas son un ejemplo de un gasto que puede ser muy grande si se hace seguido por varios días a la semana. A la parte de gastos innecesarios se liga bastante mucho a comer siempre afuera. ¿No es cierto? Uno puede decir si es que yo preparo los alimentos, si es que yo adquiero los alimentos, puede ser que me salga a la mitad de lo que yo estaría comprando afuera. Entonces ahí uno, claro, puede decir me puedo dar el gusto cada cierto tiempo, pero no necesariamente todos los días. Otro gasto que se puede optimizar, considera el docente universitario, son los planes de internet y de telefonía móvil. Indica que es fundamental mantener seguros como el de vida, salud y el del automóvil. Puede darse un evento externo que perjudique o que tenga un impacto importante dentro de la economía familiar. Entonces finalmente a veces mejor tener esa protección que pueda disminuir el impacto de un efecto grande. El subgerente comercial de una cooperativa recomienda elaborar un presupuesto realista, ajustado a la nueva realidad económica familiar para así evitar los gastos innecesarios. Darle prioridad en realidad a los gastos que tenemos en la casa, inclusive el optimizar el tema del agua, de la luz, son puntos claves que digamos que nos van a permitir hacer que cada dólar cuente. El experto recomienda además en el caso de personas que vean reducidos sus ingresos salariales, acudir a reestructurar las deudas con el sistema financiero para bajar las cuotas. Contar a la institución financiera cuál es la situación y llegar a acuerdos. Llegar a acuerdos en el sentido de no solo quizá aplicar un definimiento de las cuotas, sino también hacer un refinanciamiento de mi deuda. En resumen, en estos tiempos es importante organizar el presupuesto familiar, no excederse en compras de alimentos que podrían dañarse y luego tener que desecharse. Prefiera preparar alimentos en casa. Verónica Rivadeneira, Ecuador TV.